¡Fantastic Show presenta el regalo que le haría la vida a Cristian Nodal! Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Con solo 23 años, Cristian Nodal es uno de los representantes más importantes de México, sobre todo en el regional mexicano. Sus canciones son conocidas a nivel mundial, y a pesar de su corta edad, es respetado por muchos exponentes mayor y con más tiempo de la carrera en la propia escena, pues saben que el talento del sonorense es grande e impresionante. Desde que comenzó su camino a la música, pasito a pasito, Nodal nunca se desenfocó en su objetivo que era convertirse en una estrella. Ahora y gracias al apoyo de todo su equipo, lo ha logrado y con creces, cosechando éxitos uno tras otro. Sin embargo, nada de esto pudiera haber sido posible sin la aportación de un productor de video, el cual le regaló su trabajo a aquel joven, un joven soñador de apenas 17 años. Es bien sabido que la canción, o más bien cover, Adiós Amor, fue la que les pintó su carrera e hizo que los ojos y oídos de los seguidores del regional mexicano, se enfocaran a la voz del adolescente. Pero lo que pocos saben es que el video que todos conocen, fue un regalo para la obra estrella, esto que recordará toda su vida, a través de un video que ya es viral a través de redes sociales, especialmente en TikTok. El director artístico Mario Chávez, la tica que se utiliza trabajando con Nodal, fue realmente única, revelando que fue él quien le regaló el video de la canción Adiós Amor. Pero esto no es un secreto, pues en repetidas ocasiones el cantante se ha dicho lo agradecido que está públicamente, o la acción con él, ya que gracias a esto, su carrera despuntó finalmente. El productor contó en aquel entonces que, Jaime González, Adri de Inovar, le dio la cantidad de 80 mil pesos, pues aparte había hecho una grabación para los plebes del rancho de Ariel Camacho, y además le pidió el favor de que le hiciera que su hijo, pudiera un videoclip, pero para ese trabajo no tenía dinero. Hicimos el video de plebes, e hicimos el video de Cristian, que yo le regalé mis honoritarios, ellos pagaron lo de la producción, les conseguí todo bien barato, se consiguió el rancho en el cual se agravó, la modelo creo que no cobró, conseguimos una cámara económica, describiría Chávez, y es que sin duda alguna, si algo se ha caracterizado el propio cantautor, de botella tras botella es la sencillez, ya que en ningún momento se le ha subido a la fama, o al menos no se ha destacado de formas tan drásticas como han tenido otros artistas, ya que cada vez que está en un escenario, nunca pierde la oportunidad de agradecer a todo su público por lo que le dan, ya que sin él, él no sería nada, siendo estas sus palabras textuales. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta que bajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte ni un solo video nuevo, mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show, hasta luego.